El pasado 17 de febrero el Atlético de Madrid tocó fondo. Perdía 0-1 contra el Levante, contra el colista. El viernes 18 de febrero Miguel Ángel Gil, CEO y propietario máximo accionista del Atlético de Madrid, convocaba en el restaurante La Lonja a Diego Pablo Simeone, entrenador, y Andrea Berta, director deportivo. Bueno, en aquella comida, en un restaurante que suele ser habitual para ellos para hablar de temas del equipo, en este caso era para resolver la mayor crisis en una década de Simeone al frente del equipo. Fue la vez en la que Miguel Ángel Gil estuvo más duro con Simeone. Fue muy exigente, fue el jefe exigente que le pide a su mayor ejecutivo, a su empleado mejor pagado, le dice, oye, esto hay que arreglarlo, esto no puede seguir así. Fue duro, fue muy duro, es verdad, acabaron bien, pero le dijo que tenía que cambiar, que tenía que hacer algo, y Simeone lo hizo. A partir de ahí jugó Lodi, que no venía jugando, le puso de carrilero izquierdo, jugó con Dovia, que iba y venía, jugó Herrera, más minutos, y Joao Félix jugó en su posición, de delantero, donde tiene que jugar. Y a partir de ahí, el sábado siguiente el equipo jugaba en el Sadar, en Pamplona contra Osasuna, en el Reino de Navarra, y ganó 0-3, y no ha perdido ningún partido, y se ha clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones. Está en la Champions entre los ocho mejores de Europa, al derrotar al Manchester United, después de conquistar Old Trafford con ese 0-1, ese gol precisamente de Lodi. ¿Qué pasó en aquella comida, en aquella cumbre? ¿Por qué cambió todo? Pues Miguel Ángel Gil fue exigente con Simeone, y todos tenemos un jefe, casi todos en nuestra empresa, y cuando el jefe dice, pues Simeone es hombre de empresa, y siguió las indicaciones del CEO de su compañía, y se notó en los resultados. Después de esa comida a la lonja, Andrea Berta, Simeone y el propio Miguel Ángel Gil se fueron al Cerro Lespino, que había entrenamiento, aquel viernes 18 de febrero, y habló con los futbolistas también. Se había dicho que si les había prometido una prima por ganar, no, no, no. Más o menos se ha contado varios compañeros, entre ellos Patricia Cazón, lo contó aquí en AS.com. Fue muy exigente con los futbolistas, diciéndoles la realidad, que tienen sus contratos y que están para cumplirlos, pero que si no se clasificaban para Champions, si no el equipo no quedaba entre los cuatro primeros, pues no podrían pagar esos contratos que son de los mejores de España. Sabemos que el Barça, el Madrid y el Atleti son los que mejor pagan en España y están compitiendo con los europeos, ¿no? Entonces eso les dijo, oye, si no nos clasificamos, pues a lo mejor os tenéis que ir porque no os puedo pagar el contrato. Bueno, entre los cuatro primeros y a partir de ahí los futbolistas, el entrenador, pues es lo que se está viendo, la unión, que el equipo va para arriba y que es una gran plantilla y que puede conquistar incluso esta Champions. Se puede soñar porque lo que le dijo Miguel Ángel Gil a Simeone es que el equipo tenía mucho margen de mejora y que está rindiendo muy por debajo de sus posibilidades, y se ha demostrado que es así. Y Simeone recalca en varias ruedas de prensa que aquella reunión le vino fenomenal. A veces hace falta que nos peguen un... ¿sabes? Que nos indiquen, que nos digan y reaccionar, ¿no? Y el Cholo ha tenido cintura para reaccionar y es un hombre de empresa. Entonces a partir de ahí, pues el Atleti volvió a ser el Atleti y Simeone, Simeone. Y ahí está, en eso que muchos califican de la vuelta al cholismo, se inició el viernes 18 de febrero en una comida en la lonja entre Miguel Ángel Gil, Andréa Berta y Diego Pablo Simeone. Y así te lo cuento. Javier Matallanas, para STV, un placer. Síguenos por todos nuestros canales. Y compra también el periódico en papel, ¿eh? Que no veas cómo mola verlo, si no lo compras habitualmente. Un abrazo muy fuerte, si os quiere. Gracias.